El Banco Central de Reserva detalló que los resultados de comercio exterior y de remesas al mes de abril del 2022 son positivos. En cuanto a las exportaciones salvadoreñas, sumaron 2.476 millones de dólares en los primeros cuatro meses del presente año, aumentando así un 15.3% respecto al mismo periodo del 2021. Las cuatro actividades económicas con mayor crecimiento de exportaciones representan más del 50% del total, siendo la maquila con el 15%, plásticos con un 43%, textiles con el 23% y prendas de vestir con el 9%. Al mismo tiempo, el Banco Central de Reserva indicó que el número de exportadores creció más del 5% al mes de abril del presente año, sumando 87 más para el mismo periodo del año pasado, y el total de exportadores hasta este mes son de 1.737 hasta el mes de abril. En el área de importaciones, todos los rubros de la clasificación económica de bienes importados registraron crecimiento al mes de abril del 2022. Con respecto a productos de consumo, tienen el 19.9%, equivalente a los 350.4 millones de dólares. Productos intermedios fue con un 43.4%, monto que asciende a los 771.2 millones de dólares. En capital, el Banco Central de Reserva indicó que fue con el 3.7%, que equivale a un crecimiento de 30.2 millones de dólares, y la maquila aumentó con un 27.6%. En temas de remesas familiares, las que se han recibido entre enero y abril del presente año, sumaron un total de 2.444 millones de dólares, registrando cerca de 100 millones más que en el mismo periodo pero del año 2021. Las familias recibieron en promedio 319 dólares mensuales, en concepto de remesas familiares, a través de bancos y empresas remesadoras. Además, aumentaron en 207 municipios del país, es decir, casi el 80% del territorio nacional, contribuyendo al ingreso de los hogares salvadoreños. Para ITV Noticias, Luis Escobar. ¡Gracias!